muy buenas a todos y bienvenidos al maravilloso mundo de palm world y en este vídeo te voy a enseñar los mejores mods para instalar gratis en tu ordenador también deciros que hay una sorpresa final así que te recomiendo que veas el vídeo entero y ya sabes no olvides suscribirte al canal dale like si te gusta el vídeo y comentarme en qué mod es uno de los mejores para ti o que recomendarías usar o que en su caso usaría así que he dicho todo esto vamos a empezar en primer lugar tenemos el primer mod que es un aumento de la carga y el peso máximo permite aumentar el peso de la carga inicial de tu personaje de 300 a 1000 y aumentar la ganancia por cada punto del parámetro a 250 en segundo lugar tenemos este mod es increíble sobre todo si acabas de empezar en palm world porque lo que hace es desbloquear todo el mapa eliminando la niebla de las áreas inexploradas funciona también en partida multijugador aunque no activa las estatuas de viaje rápido o sea que es bastante bueno este mod te lo recomiendo si acabas de empezar y estás un poco perdido en tercer lugar es un mod que también recomiendo mucho que es el aumento de la durabilidad de armas como las herramientas para que tarden más tiempo en romperse la verdad que este mod está tremendo el enlace a todos los mods te lo voy a dejar en la descripción así que si te gusta alguno directamente te lo puedes descargar y si no sabes cómo instalar mods pues lo veremos en el siguiente vídeo de todas formas déjamelo en los comentarios y pues así sabré que no sabes instalar los el siguiente mod es funciona para ordenadores menos potentes que le exigen mucha nitidez de imagen pero que pues al no tener un ordenador tan fuerte o tan bueno de gama pues no lo puedes ver como quieres pues este mod lo que hace es un preajuste visual al estilo ghibli quiere decir que el resale simple que tiene como objetivo darle un estilo ghibli al apartado visual del juego agrega colores más cálidos dando mejor apariencia al césped y a los árboles o sea que si tienes un ordenador muy malo o malo pues te recomiendo que te lo instales la verdad es que no lo he probado pero tiene una buena pinta en el siguiente mod que te digo si no eres una persona que te gusta tirarte mucho tiempo en el ordenador y no te gusta mucho tiempo buscar un pal directamente bueno en este modo todos los pals que encuentre salvajes son con suerte es decir las versiones sin brillantes especiales pero no se incluyen los pals jefes haceros a la idea de eso que los pal jefes no se incluyen en este modo otro modo muy bueno también que hay ahora es el que no tiene coste de resistencia al volar ya sabéis que los pal voladores pues tienen su resistencia y cuando acaba la resistencia se cansan o paran o dejan de volar directamente que hace este mod pues elimina el coste de resistencia para volar o sea que vas a poder volar sin límite de tiempo vas a poder volar todo lo que quieras el siguiente modo que vemos es el tiempo para revivir pals que quiere decir que cuando te matan un pal pues tienes un temporizador de 10 minutos que existe para poder revivirlo este modo lo que hace que aunque tengas que poner la caja no vas a tener que esperar el tiempo como antes directamente vas a poder revivirlo el siguiente es aquellos que se tiran mucho tiempo cuando y no suben los puntos de tecnología pues ya sabéis que en este mod aumenta la cantidad de puntos de tecnología que ganas al subir de nivel en por 2 por 4 por 8 y así sucesivamente o sea puedes poner los puntos como más te venga en gana o más rápido quieras avanzar dentro del juego el siguiente mod que te voy a enseñar es increíble pero increíble ya que puedes cambiar el pop o sea field of view quiere decir el campo de visión vamos que lo puedes poner entre 70 y 130 para que lo configures como más cómodo te resulte de esta forma pues vas a ver mejor plano vas a ver todo más expandido lo vas a ver más cerca o más lejos según te guste pues lo podrás poner de una forma u otra y el último mod el dragón espero lo que hace es que sustituye al pal fox park por el modelo del popular dragon spyro protagonista de los videojuegos de la saga homónima quiere decir pues que no va a estar el pal fox park pero estará el dragón spyro spyro era un juego que la verdad en su tiempo estuvo bastante bien luego también decirte antes si no lo has visto por lo que sea o se te ha pasado decirte cómo se descargan o instalan mods esto la verdad es que es un poco quebradero de cabeza si no sabes cómo hacerlo así que lo vamos a hacer en el siguiente vídeo lo haremos paso por paso porque la verdad es que resulta muy complicado si no tienes los conocimientos necesarios y por otro lado en lo que te he dicho que vieras el vídeo entero es decirte que si eres jugador del fortnite hay un código de isla para jugar a este juego vale no será igual no será igual del todo pero bueno de todas formas si lo quieres probar antes de comprarlo porque o no tienes el dinero o no te lo quieres gastar sin haber probado el juego antes te recomiendo que el código de isla que te voy a dejar aquí lo veas lo veas juegues y de tal manera pues lo vayas probando y pues si lo quieres comprar bien y si no no y si eres de ellos que juegan al fortnite a todo esto decirte el código de creador y ven play si compras cualquier cosa o de epigames compras cualquier cosa pones el código creador y ven play y la verdad es que me estarías ayudando un montón pero un montón y bueno chicos pues yo creo que estos son los mods que a día de hoy pues la verdad están bastante bien vale también decirte que hay otra web de modding para power walk como por ejemplo el curso porque o pride of vvr de realidad virtual pero eres un modo es una de las más famosas fáciles de usar y con mayor comunidad de todo el mundo y por eso te la recomiendo que uses esa de todas formas si quieres usar otra otra página web pues me lo dejas en los comentarios y te enseñaré varios que te van a interesar bastante y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si es así ya sabes dime en los comentarios cuál es el mod que te gustaría usar cuál es el mod que vas a usar y bueno pues espero que le den like te suscribas al canal si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau